El tema es el discurso que pronunció el presidente Javier Milley en la Asamblea de Naciones Unidas. Te estamos informando a propósito de qué cosas dijo y de un cambio muy rotundo de una posición histórica de nuestro país. Por eso aquí en Noticias a las 20 y 30 invitamos a Rodolfo Gil, que ha sido embajador argentino en la OEA, la Organización de Estados Americanos, a pensar juntos este tema. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, Silvina. Muy buenas noches. Gusto saludarla. Igualmente. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, embajador. Y me gustaría mucho que podamos compartir este tramo del mensaje del presidente Javier Milley que marca una posición histórica del país. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo. E invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no sólo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Pein, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad, deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Embajador Gil, allí se pronuncia el presidente Javier Milley el fin de la neutralidad y un estilo poco clásico, poco visto en una asamblea de Naciones Unidas. ¿Cuál es su reflexión? A ver, varias. La primera, tiene usted mucha razón, que no es el ámbito para hacer lo que parecía ser un discurso de campaña más que una presentación del Estado argentino, del gobierno argentino ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Pero eso es una cuestión de temperamentos. Los que tenemos algunos años nos acordamos de cuando el primer ministro, mejor dicho, el presidente de la Unión Soviética, Khrushchev, sacó su zapato y empezó a porrear en Naciones Unidas su escritorio. Así que sobre eso no habría que poner demasiado el énfasis. Si yo iría a lo puntual. En el discurso creo que hay dos etapas para hacer un poco de metodología. La primera es la que se refiere a la historia de las Naciones Unidas hasta un momento no precisado de la historia en lo cual termina sus loables propósitos de defender la paz fundamentalmente porque las Naciones Unidas fueron para tratar de erradicar la guerra. No nos olvidemos que en el siglo pasado Europa estuvo asolada por dos grandes guerras, la primera y la segunda. Y en un momento impreciso en la definición presidencial pasamos a unas Naciones Unidas que según su particular visión trae eventos que resulta difícil de comprender. El primero es que de acusar de colectivista a la agenda del 20-23 que, perdón, el 20-30 que ahora se va a estirar, parece ser, se está charlando hasta el 20-45. Yo creo que el presidente en ese elogio merecido que hace de la Organización de Naciones Unidas en este primer periodo, que vuelvo a insistir, no sabemos hasta cuándo se extiende porque él no lo precisa, coexiste con una agenda que es lo que él llama hoy en día colectivista. En Europa todavía se sigue hablando de los 30 gloriosos años que fue una agenda totalmente socialdemócrata. Hasta en la Alemania de Conrad Adenauer, que fue la que sacó del desastre de la guerra a lo que era la República Federal Alemana en aquel entonces, se aplicó las recetas de una profunda e importantísima participación del Estado en la vida económica. Embajador, usted cree que el presidente Milley pecó de cargar de ideología su mensaje y no quiero perder de vista la pregunta de por qué tiene una reacción tan rotunda al decir que Argentina rompe su neutralidad. Bueno, ese es otro problema. Mire, yo parto de una base. Yo creo que el presidente está mal orientado por sus asesores en política internacional más allá de la carga ideológica que él tiene y que hay que reconocerle que tiene una gran honestidad intelectual, ¿no es cierto? Porque Milley dijo siempre lo mismo. No va a variar ahora, y no lo varía. En el tema de que la neutralidad. La neutralidad es un término que se utiliza cuando hay bandos en guerra. Gracias a Dios, hoy en día, no estamos enfrentando una guerra aunque pareciera que podríamos llegar a estar cercanos a... Entonces, creo que una de las razones por las cuales no tenemos guerras hoy en día es porque existen organismos multilaterales, entre ellos las Naciones Unidas que es cierto que hay que reformar, que quizás se haya quedado en el tiempo que esté de modé, es posible. Es muy difícil también remodelar lo que es el corazón de las Naciones Unidas que es el Consejo de Seguridad. Yo no me imagino, por ejemplo, si se aceptaría el ingreso de países gravitantes como Alemania, como Japón, creo que tendrían realmente problemas serios. Pero es la agenda. Y la agenda es de estos 17 puntos centrales que tiene la del 2030 o del 2045, si se llega a tirar. Son cosas más que razonables. Primero, creo que si se quiere atacar la agenda, hay que atacarla desde el lado de cómo se va a llevar adelante, y no lo que propone. ¿Quién puede estar en contra de abatir la pobreza, de eliminar el hambre, de mejorar los estándares educativos? Ahora, embajador, estos temas son clarísimos, pero de hecho hasta el propio presidente Milley tuvo una respuesta. Hubo un mensaje del presidente de Colombia, el presidente Petro, que todo el mundo pudo ver y escuchar. Vamos a recordarlo, ¿sí? Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la Tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice, y que debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan, ¡Viva la libertad, carajo! Pero es sólo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre, nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. Bueno, pocas posibilidades de tener buenas relaciones con los vecinos, por lo visto, ¿no?, después de esta respuesta. Sí, porque lo que ocurre es que se utilizan los lugares inadecuados para dar peleas ideológicas. Lo que dice Petro también está fuera de lugar. Pero yo sinceramente quiero enfocarme más en lo nuestro que en lo de ajeno, dado el tiempo. Miren, ¿cómo podemos hablar de que la agenda del 2030 es colectivista, es socializante? Yo hago una pregunta. ¿Estados Unidos adhirió o no adhirió? ¿Los países de la Unión Europea adhirieron o no adhirieron? China, que es un país capitalista, no es socialista, ¿adhirió o no adhirió? India. Y así podría seguirle con una larguísima lista. De los 193 países que hoy en día componen las Naciones Unidas, solamente un puñado se ha abierto de eso. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches. El discurso que dio Milley hoy, ¿fue en representación de una ideología o de un país, o de la Argentina? ¿Qué sensación le quedó a usted? Creo que es un discurso de campaña política. El presidente tiene una visión de sí mismo que podemos decir que la autoestima de él está muy alta, como que es una figura mesiánica que viene a cambiar la teoría económica, que viene a cambiar el statu quo que hoy en día tiene el mundo, el mundo, las grandes potencias. Va a cambiar todo. ¿Cree que el discurso lo escribió él? ¿Perdón? ¿Cree que el discurso lo escribió él? Mire, yo no sé si lo escribió él, pero sí tiene su impronta. Esa cosa frontal de plantearse como que es el único, es el mesías, es el conductor, es el líder, es muy del presidente Milley. Es su personalidad. Y le vuelvo a insistir, él tiene un fuego sagrado. Un fuego sagrado que es bueno en la política, que es la convicción de que se va a modificar el mundo, se va a modificar la situación para la cual uno es elegido presidente. Él cree que va a cambiar la Argentina. Pero yo vuelvo a insistir, los problemas que hoy tiene el mundo no provienen de la falta de libertad, provienen fundamentalmente por otras cosas. Y la falta de libertad es una, desgraciadamente, es un movimiento que quiere coartar la libertad, que cada día estaba avanzando más en el mundo. ¿Y sabe sobre qué se basa eso? Sobre la insatisfacción que ha dado el sistema político, fundamentalmente a partir de los 80 del siglo pasado, a partir de Reagan, a partir de Thatcher y del triunfo cultural del pensamiento que se llama genéricamente neoliberal o ortodoxo, etcétera, 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 que ha llevado a asimetrías sociales muy grandes entre los que más tienen y los que menos tienen. Embajador, entonces tal vez el presidente esté pensando en que este mensaje sirve para instalarlo a él como una representación política diferente, teniendo en cuenta que, por otra parte, es un outsider de la política que ha llegado a la presidencia de la nación. ¿Es un juego personal más que colectivo? Es outsider, pero ya a esta altura del partido no es outsider. El outsider dura muy poquito. Hace dos años de diputado nacional, ha hecho una campaña electoral y vemos que es un hombre que empieza a mezclarse en el terreno de la política, de la política en el mal sentido como él la entiende. Porque en general, y esto hay que marcarlo, estos movimientos que nosotros vemos como derechas alternativas, etcétera, 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 no son antipolíticos. Están en contra de una determinada forma de hacer política que nosotros conocemos como democracia liberal. Es decir, esos regímenes, entre los cuales está la Argentina, gracias a Dios hasta hoy, en los cuales no solamente hay elecciones transparentes, periódicas, que permiten la renovación de autoridades, sino que aseguran derechos básicos. Muy bien, embajador. Sí, termina la idea, lo iba a saludar y agradecer, pero usted hablaba de un derecho. Otro derecho a la reunión, a la asociación, a la elección libre del género y de la diversidad sexual, montones que están en las nuevas agendas de las democracias. No nos quedemos en una democracia que votamos cada X cantidad de tiempo, en elecciones que no sabemos si son transparentes o amañadas, porque eso también lo hace Venezuela y eso también lo hace la Rusia de Putin. Bien. Embajador Rodolfo Gil, le agradezco mucho esta conversación aquí esta noche en Noticias a las 20.30. Gracias. Ha sido un gran gusto y me pone muy contento reencontrarme televisivamente con usted. Igualmente, gracias. Adiós. Gracias. Gracias.